Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy voy a intentar hacer agua de uva o jugo de uva. Yo la verdad nunca lo he hecho, pero bueno, el día de hoy aquí para eso estamos, para aprender todos juntos. ¿Te gustaría ver cómo es que me queda? Pues, acompáñame. Y bueno, estas son las uvas que yo tengo, estas son las que yo tenía en el refrigerador, y las vamos a llevar a licuar. Antes de llevar a licuar, voy a estar agregando dos cucharadas grandes de azúcar. También tienes que checar si tus uvas están muy dulces, pues no es necesario agregar más azúcar, simplemente es al gusto. También voy a estar agregando aproximadamente medio litro de agua, para que las uvas no batallen para licuarse. Y bueno, pues así es como nos quedan ya licuadas. Vamos también a colarlas, para que quitarles ese exceso de cascaretas de las uvas. También les quiero decir que lo dejé licuando más o menos dos a tres minutos, dependiendo la intensidad de tu licuadora. Y vamos ahora sí a colar. Miren, estas son las cascaretas de las uvas, pues son muy incómodas si las dejamos, entonces es mejor colarlas. Y bueno amigos, pues así ha quedado después de colarla. Obviamente le voy a estar agregando más agua, hasta llenar la jarra. Esta jarra es de un litro y medio aproximadamente. Terminamos de llenar la jarra y listo, ya hemos terminado. Qué fácil, qué rápido y natural que es lo mejor. Bueno amigos, pues ha sido todo, ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden compartirlo, darle me gusta y dejen sus comentarios. Muchas gracias por ver este video. ¡Gracias!